Estimados hermanos y hermanas, jubilados y jubiladas, el compañero Kim Boix, secretario general de la UIS Pensionistas y Jubilados, me pidió que enviara un vídeo de saludo a vuestro Congreso. Yo no podía hacer otra cosa que cumplir con su orientación. Compañeras y compañeras, les enviamos desde las oficinas centrales de la EFSM en Atenas nuestro aprecio y respeto. Estamos seguros de que este segundo Congreso de la UIS Pensionistas y Jubilados, afiliados a la gran familia de la EFSM, adoptará decisiones importantes para la vida de millones de pensionistas y jubilados en todo el planeta. Esperaremos sus decisiones y todos juntos seguiremos la lucha hasta la victoria final, hasta la apolición de la explotación capitalista. Compañeros jubilados, tienen una gran experiencia de la vida y las luchas clasistas. Conocen la importancia del internacionalismo proletario y de la solidaridad obrera. En estos momentos hay que expresar de manera energética nuestro internacionalismo con el pueblo venezuelano, contra los jubilados y su marioneta guaidó. Hay que gritar todos juntos alto a la intervención imperialista. El pueblo venezuelano tiene a su presidente, electo y legítimo Nicolás Maduro. Además, reiteramos nuestra solidaridad con Cuba y la lucha heroica de la CTC. Amigos y amigas, aprovechamos la oportunidad para enviar nuestros saludos clasistas a la clase obrera de Colombia que está luchando por un mañana mejor. Sumamos nuestra voz a la de las fuerzas sindicales militantes y clasistas de Colombia que están en la primera línea de las luchas contra la política antiobrera del gobierno, contra los monopolios y las multinacionales que saquean los recursos de Colombia. Estamos al lado de las fuerzas que tienen una postura fija contra el reformismo y la burocracia sindical corrupta. Compañeros y compañeras, somos optimistas de que su segundo Congreso será un nuevo paso positivo más y una lección sindical útil para las nuevas generaciones de nuestros militantes. Hoy en día, la EFSEM cuenta con 96 millones de miembros en 130 países del mundo. millones de nuevos militantes se suman a nuestras filas. Ustedes, los pensionistas con su experiencia y conocimiento, ayuden en la educación de los militantes jóvenes para edificar así y unir el pasado con el presente y el futuro. De todo el corazón, las deseamos todos los éxitos. ¡Viva el segundo Congreso de la UIS Pensionistas y Jubilados! ¡Viva la EFSEM! ¡Viva la clase obrera colombiana! ¡Larga y digna vida para los pensionistas y jubilados! ¡Muchas gracias!